Para importar un catálogo de productos a OpenDesk, necesitamos previamente tener creado un almacén con una razón social asignada. Hago clic en Sistema, Inventario, Almacenes, aquí ya tengo un almacén creado con su razón social. Posterior a esto, puedo hacer clic en Productos, Catálogo, tengo el botón de Importar, puedo auxiliarme del botón de Ayuda para validar el formato de las columnas que debe de tener mi archivo, ya sea CSV, XLS o XLSX. Posterior a eso, hago clic en Importar, puedo arrastrar el archivo o seleccionar la ubicación. Opcionalmente, puedo ingresar un correo electrónico para que me envíe el log de importación. Al yo hacer clic en Importar, se subirá el archivo de importación de productos y se comenzará a procesar en un segundo plano. Puedo yo seguir trabajando en OpenDesk y de manera interna se comenzará a importar los productos poco a poco hasta llegar al total de productos a importar. Puedo descargar el archivo CSV de la página de Syscon, adecuarlo al formato requerido y lo subo a OpenDesk para comenzar a trabajar directamente con el catálogo de Syscon.